Señoras y señores El pechugón, te pide plata El pechugón, te quita el trago El pechugón, y siempre se escapa El pechugón Si hay parranda con sancocho No lo sacan del fogón Se come la mejor pieza Y pide repetición Y cuando viene la cuenta Y pide contribución Enseguida se te vuela Y el maldito pechugón Mira quien viene El pechugón Te pide plata El pechugón Te quita el trago El pechugón Y siempre se escapa El pechugón Oye, Chuco ¡Ajáte! Tiene más pechuga que el cierto gallina ¡Go! Desde lejos se conoce al gorrero pechugón Brincando como un conejo cuando ve un trago de ron Nunca tiene un cigarrillo Ni tiene con qué comprar Pero si tiene palabras pa' poderte volatar Mira quien viene El pechugón Te pide plata El pechugón Te quita el trago El pechugón Y siempre se escapa El pechugón ¡Chuca! Y como dijo el gordo delgado Hazte un lado Los huevos Los huevos ¡Chuca! Lo huevos Música Música